España votó por el cambio. Plataformas de izquierda heredadas del movimiento de los indignados se encuentran en disposición de gobernar las dos principales ciudades. Mientras que el gobernante Partido Popular de Derechas y los socialistas del PSOE, hegemónicos en los últimos 30 años, apenas superaron el 50% de los votos en estas elecciones municipales y regionales. Un paso histórico para el líder del Partido de Izquierda Antiliberal, Podemos. Bueno, esta es una noche mágica, una noche histórica en España que apunta claramente hacia el cambio y para nosotros es un orgullo y un honor haber sido la palanca de ese cambio. Los resultados lanzan una dura advertencia al partido gobernante de cara a las legislativas de finales de año. En Barcelona, Ada Colau, líder de la plataforma ciudadana Barcelona en Común, fue la más votada para gobernar el ayuntamiento. Hay muchas cosas que decir, pero una vez más, como otras muchas veces en la historia, esta ha sido la victoria de David contra Goliath. Y en la capital, la hora Madrid, otra plataforma similar a la de Barcelona, fue la segunda lista más votada al ayuntamiento tras el Partido Popular, que perdió su mayoría absoluta. Su candidata, la jueza Manuela Carmena, podría buscar un pacto con los socialistas que la afianzaría como nueva alcaldesa. Los conservadores mantienen unas 11 regiones, pero sin mayorías absolutas. Un pacto de las mayorías de izquierda también podría arrebatarles el poder en muchas ciudades y regiones, entre ellas Valencia, tradicional bastión de la derecha. Y es que los escándalos de corrupción y los recortes en un país con todavía un 23,7% de desempleo han pasado factura a los partidos tradicionales.